y buenas a todos estamos aquí un día más para un vídeo de brawl stars vamos aquí a abrir esto un regalo diario y hoy vamos a abrir todas las cajas que tenemos el pase de batalla lo vamos a abrir hoy aquí tenemos hasta la mitad más o menos 31 niveles vamos a abrir hasta el 30 lo vamos a dejar en 31 porque son 60 y así abrimos 30 y 30 que os parece bueno lo que os parezco o sea vamos a abrir así mitad y mitad y listo vamos a ver si nos toca el nuevo brawler bueno el nuevo no que el nuevo es gay pero el que me falta el que es sprawl así que vamos a darle caña gemas ya sabemos que no nos tocan y a ver si subimos al game y nos pueden tocar vamos a abrir primero las de arriba vamos a abrir primero arriba que son menos que es el pase y después abrimos las gratuitas a los que nos da vamos a hacer así dos artículos restantes ojo que se puede venir nuevo brawler ojo que se puede venir nuevo brawler no gadget de habilidad especial estelar de max no tendremos esa suerte venga me da caja aquí aquí sí aquí sí aquí sí aquí sí aquí sí aquí está mal vale vamos a ver max 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 más vale 50 más 50 más y vamos a ver a gay dónde estás dónde estás petardo y vamos a subirlo porque si lo tenemos a nivel 7 nos puede tocar el gadget por lo menos y vamos a seguir abriendo aquí un poquito más puntitos para gay monedas nada nada vale 42 más caja no habilidad especial o gadget de rosa vamos a ir completando un poco todo vale caja grande y nada seguimos sin suerte venga 100 puntitos más para gale gale bale está ahí está ahí para subir ya a nivel máximo y esto que nos da reclamar cajas vale mira ya sabemos lo que nos da nos da una caja grande que nos va a dar 81 no ponemos al máximo no ya has conseguido el multicol a ver gale hoy sí ya lo tenemos al máximo porque ahora sólo queda la habilidad estelar y el gadget pues vale vamos a ir dándole cajita cajita gemas cajita cajita y esto es todo oro hasta que me salga el brawler oro cajita cajita joder venga nada tío bueno pues una caja cajita 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 mi suerte donde está por favor que venga aquí que venga aquí que venga aquí es probamos salen una de éstas venga es probado oro joder una mega caja tiene que salir nada si no sale en la caja no va a salir pues más y más y vamos a reclamar los puntos por una caja y un gadget que no quiero bueno si quiero pero no es esto lo que estoy buscando venga vamos que quiero tener todos los brawlers antiguos restantes multiplicador juegue ya no sabía ni que existía venga va última última un poco de suerte un poco de suerte pues nada abrimos hasta el nivel 31 total era una reacción y unas monedas y nada nos quedamos con lo puesto ya tenemos al señor pi al nivel 10 que ya nos tocó la habilidad especial y poco más poco más que deciros señores porque tenemos todos al nivel 10 menos gay en la nivel 9 y espero que no lo tenemos el resto todos tenemos mínimo una habilidad especial mira este lo tenemos completo este también este también este nos falta una habilidad especial bot también está completo habilidad especial de tic este nos falta gadget el bull también completo el genio completo a ver tenemos ya la cuenta ya está casi maxeada ten y completa dar el completo con completo 8 y completo a ver tenemos a darle completo también poco también o sea la tenemos muy 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 preparado y eso nos queda desbloquear pero se ve que no quiere salir y jamás no voy a gastar venga 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 vale vamos a jugar unas partidas con con nuestro nuevo brawler atómico que hay que hacer gana 3 partidas atrapa gemas infligen daño en duos y pelea robótica vale duos vamos a reventar cabezas en duos y nada si la suerte no nos acompaña lo que nos queda a mí a ver es un brawler normal gayle o sea ni es malo tengo un presupuesto yo creo que no pero me va a lagazos así que puede ser vale no lo voy a comprobar pues si no están las notificaciones y todas esas paranoias si no vale tengo que hacer daño así que en si ganar me es indiferente vale vale oh mamá oh mamá me he reventado fucking venga va 6 5 4 aguantame aguanta león que deshago yo aguanta león que ya me lo reviento yo el gayle ese lo hacemos pringao pringao y aquí está la otra notificación me encajo en las notificaciones bueno sigo pendiente que alguien me diga como evitar las notificaciones en dale dale eso es te los haces oh que putada vale 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 maldita eso sigo eh preguntando como se sacan las notificaciones de oh oh te la lio te la lio con ulti de del whatsapp o sea ya cojo yo esto no 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 uno dos tres uff está reñida la cosa buah 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 eso es súper falso dos uno sal sal compañero sal compañero tú te lo haces tú te lo haces oh 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 mamá 508 yo fui a por él porque dije buah sale el otro pero tenía que haber esperado un segundo más tío un segundo más vale 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 ni tan mal ni tan mal la partida seguimos sumando venga va así a ver también copas bajas tal no es que sea un mérito increíble pero bueno tenemos que hacer el desafío ya ya aprovechamos con esta apertura de cajas increíble apertura de cajas que no tocó gran cosa tocó un gadget y una habilidad estelar es la suerte de 5 velo 5 velo tiene esta suerte pero es lo que nos toca vivir 1 2 como se nota el laje me cajo en tenemos 5 ellos 4 vale este me lo hago uy 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 800 804 se está curando se está curando ahí ahí que no te cures a ver estaría bien que le dieras a alguien señor P estaría eh excelentísimo pasa pa zona eso es esa es buena esa es muy buena venga pa tu casa pa zona venga tú te mueres no las cojas wow uy que bien uy que bien te doy uf bueno cógelas tú y apañatelas yo lo mate Ahora con 16 deberías hacer tú a los dos Pero si eso, espérame ¿Por qué no estás dando un baúl? Espera Impusha Impusha En gallego, empusha es empujar Aquí, impusha Igual los rumanos Vente, león Que te la comes Muy bien, señor P, muy bien Cada uno se ocupó de su nivel Tú le sacabas 15 cajas Yo, vamos, empates Vale, dos partidas Venga, vamos a hacer esta misión y cortamos vídeo, chavales Espero que os esté molando Estoy tratando de medir El audio mío con la música Que subo Para que no quede muy alta La música o muy bajo el sonido Mío, es una mierda No soy capaz de controlarlo Estoy ahí Que lo pongo Que pongo la música pero me tapa el audio Y eso que la pongo Súper, súper baja Yo no sé Tengo que ver A ver Soy novato es lo que tiene Está claro que los vídeos No van a ser increíbles Yo Lo juego porque me gusta Por jugabilidad Por ayudar un poco A lo que viene siendo Google Sprague este Me puede hacer un hijo aquí Con los rebotes Me puede hacer un hijo Me puede abrir las cajas Eso Oh, eh ¿Por qué estoy en el medio? Más vale que no hace daño Eh, grande Frank, grande Enorme Enorme Fantástico Fiera Mastodonte Tu madre Señor Dame paciencia Que No, no Sí, no Te puedes quedar ahí toda la partida Estaba peleándome con tres equipos Te puedes quedar ahí Tranquilamente Vale Ahí tenemos gente No No sé dónde me dio Pero me dio A ver Cinco Cuatro Tres Dos Uno Bueno Frank, ya veo que tú no No participas Bueno Tú quédate ahí Nos quedamos ahí fuera Eso es Encerrados aquí No tienes ulti No tienes nada Muy bien Muy, muy listo Muy listo tú No, yo muero Es que Jugaba yo solo Jugaba yo solo Pero nada Es lo que toca Y daño De esto no hice daño Venga Vamos a volver a darle Estoy aquí con Con tema Apuestas También Y no doy abasto Es que no puedo dejar Las cosas Tampoco Las apuestas Son Son Momentos O sea O la coges O no la coges Y Si no andas atento Eso Tú vete abriendo cajas Yo te reviento esto Muy bien Cógela Vale Estupendo Fantástico Y maravilloso Oh 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 mama Oh Que arrebentada Y esta 20 de vida Vale Nada Tenía que hacer daño Tenía que hacer daño Y este que me pone Nada Vale Vamos a salir Estamos sumando Yo Me voy a meter aquí Si ganan Me levanto 100 pavos Y así de fácil Y sencillo Y para toda la familia Venga Vamos A jugarnos 100 pavos Si fuera A veces ganas A veces pierdes Así son En el mundo de las apuestas Y así es como Mantengo yo el canal Si es muy triste Que tenga que Ganar por un lado Para invertir en el otro Porque no puedo vivir de esto Pero bueno O sea Al final Hago yo lo que quiero Realmente O sea Se me dan relativamente bien Las apuestas No puedo quejar Vete anda Vete Vete que te están rebetando Pero tú Eso es Por lo menos Bien A este llegó Que es todo el mío Pero hay una Piper Por ahí Si Y tengo las Que no me puedo mover Y estoy solito ¿Y la Piper Que había aquí? Bueno Gracias A ver Estaba Estaba claro Que ibas a disparar ahí Si la corralo Contra Oh Mamá Venga Usa No puedo No puedo salir Ahora Bien Gracias por participar Vale Vale Que es lo que tú quieres Ya digo El tiburón Bueno Frank Tío Me estáis dando Una turra buena Y tú Y tú te vas Malditas notificaciones Malditas notificaciones Malditos compañeros Maldito todo Nada Esto es una broma Esto es una broma Lo de las notificaciones Ya empiezas Es de broma Vale Acabamos la misión No quiero jugar contigo más Bueno tíos Despedimos el vídeo Aquí con un poco de apuestas Un poco de notificaciones Como siempre Un poco de todo Un placer Suscribiros Darle a like Sabéis que podéis apoyar muchísimo El canal Y podemos hacer grandes cosas Todos juntos Con esto No digo nada Y lo digo todo Así que Chao Chao Chao